Hola queridos niños y niñas de segundo básico, les habla la tía Paz y espero que todos ustedes junto a su familia se encuentren bien. Damos comienzo a la semana 18 que corresponde entre 7 al 21 de agosto. Esta semana niño en la asignatura del lenguaje como dice acá vamos a ver un poema. Así que ponte cómodo junto con tus materiales porque vamos a dar comienzo a la actividad de esta semana. El objetivo niño es desarrollar el gusto por la lectura tal como lo está haciendo ella, leyendo habitualmente diversos textos y ampliando nuestro vocabulario y además la escritura. Antes de comenzar una lectura les tengo que recordar que hay que ir en un lugar iluminado y cómodo para que te puedas concentrar más. Recuerda leer lento y pausado para que puedas entender el texto. Respeta las comas, punto seguido y punto aparte. ¿Estamos listos? La actividad se llama el poema Poema con nieve. Así que ponte cómodo para escucharlo. Donde mi largo país termina baila el pingüino con la pingüina. El viento helado su flauta toca para que danse también la foca. Y las gaviotas y los gaviotines bordan el aire de bailarines. Ese ha sido el poema. Y lo dice Miguel Moreno. Niños les recuerda que pueden poner pause al video para que puedan leer el poema. Continuamos. Luego de que lo leímos van a responder estas cuatro preguntas. Y la primera dice ¿Qué animales nombra en el poema? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de un pingüino. ¿Qué más había? Dos. ¿Cómo te imaginas un poema con nieve? ¿Cómo se lo imaginan niños? No sé. Yo me imagino así como algo escrito. Y que esté lleno de nieve. O la persona que lo está haciendo esté en un lugar con mucha nieve. Así que pon tu imaginación y lo escribes. Tres. ¿Cómo es el lugar donde viven estos animales? ¿Será cálido, calentito o será frío? ¿Qué creen ustedes? Escribe la respuesta. Y la cuatro dice ¿Qué significa donde mi largo país termina? ¿Qué querrá decir con esto? ¿Dónde comienza y dónde termina? Y escriba mi respuesta. La siguiente actividad ¿Saben lo que deben hacer? ¿Qué harías tú con el pingüino y la pingüina dibujar? ¿Qué harían niños ustedes? ¿Qué imaginación pueden utilizar acá? La tienen que ampliar. A ver que puede ser un pingüino. Pueden bailar los pingüinos. O pueden cuidar a sus huevitos. Y lo tienen que pensar ustedes. Y lo dibujan. ¿Ya? Acá les dejo el ejemplo de cómo realizar la actividad en su cuaderno. Escribo la semana 18, poema con nieve que es el título y la fecha de cuando ustedes realizar la actividad. Escriba el número de la pregunta y la respuesta correcta aquí, que son cuatro. Y en la número cinco hacen el dibujo. Y eso niño ha sido todo. Ahora les dejo a los papás un consejo familiar de la tía Francesca que dice que es importante estar siempre conectado con nuestros hijos. Aprende a interesarte por las cosas que les gustan. Averigua qué es lo que le interesa a tus hijos y familiarízate, aunque esto significa leer, aprender sobre juegos, videos, redes sociales, series, cocina, etc. Esto te ayudará a conocer y crear oportunidades de diálogo. Así que ya saben a los papás en esta pandemia, una nueva idea es pregúntale a los niños sobre sus intereses y ver qué nos pueden contar de esto. Y hemos llegado al final de la actividad en este video. Espero niños que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Y les recuerdo que las dudas o consultas las pueden realizar por WhatsApp o correo. Les envío un abrazo grande, grande, virtual y muchos cariños. Y espero verlos muy pronto. Cariños de la tía Paz. Chau, chau.